Primero que sí y luego que no. Resulta que este viernes trascendió que el volante belga del Tottenham, Moussa Dembele, fue notificado por arqueólogos que en su hotel, propiedad del volante del Tottenham de 30 años de edad y de su hermana Cita, que está a punto de inaugurar en Amberes, Bélgica, se había descubierto un tesoro cuyo monto estaba valuado en un millón de libras. El tesoro estaba conformado por vajillas de porcelana y otras piezas de gran valor que datan del siglo XVIII, estamos hablando de 200 años de antigüedad. Como era de esperarse, la noticia tuvo impacto mundial, pero todo parece indicar que se trató de una falsa alarma. De acuerdo con el diario The Sun, Dembele negó el descubrimiento del supuesto tesoro, pero lo que son las cosas, el futbolista había bautizado a Osotel como la bota de oro. Ya hay arbolito de navidad en el estudio, es traído directamente del polo norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.